¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. El día de hoy vamos a ver un videíto bastante coqueto, que recuerden que estos videos, el original, los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que vayan, y si no lo quieren ver con mi hermosa dulce voz, y lo que comento pues, ahí está, para que lo vean ustedes solitos. Recuerden, estoy grabando esto directamente de Twitch, si me quieren seguir está aquí abajito en la descripción, Twitch, eh, Trush, Trush Game, ahí está, facilísimo. Y sencillo, trato de hacer directo todos los días, para que estés al pendiente, y pues, nada, vamos a ver este que es Pokémon. ¡Po-po-po-kémon! A ver, ¿qué nos depara el estilo? ¡Bienvenido al mundo de Pokémon! ¿Te imaginas? Estaría increíble, chicos, he visto la portada y dije, ¿what? Creo que va a estar bueno, bueno, si te van saliendo sus carteles, a cada rato, pues, no sé, está medio raro, la verdad, eh. ¡Pero bueno! ¡Mira, Pug! ¡Ya empezamos con Venusaur! ¡Anda, la osa! ¿Te imaginas que en el parque esté un Venusaur? ¡Uy, la la, eh! Es como tu perrito, ¿no? Bueno, tu perrito gigante, y esa cara que tiene de malote, la verdad, como que tiene cara de Pug, ¿no? Que sus ojos van para un lado, y el otro va para otro lado, no sé, está medio, medio raro. ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Es cuarto! ¡Es cuarto! ¡Perdón, eh! ¡Perdón, perdón que me emocione tanto, pero me gusta! ¡Mira, míralo, míralo, míralo! A ver qué cara tiene. Oye, su caparazón está bien, me gusta, ¿eh? ¡Está agarrando! ¡El Metapod! ¡Pobre Metapod, amigos! ¡Metapod es un... es la crisálida de las mariposas! Entonces, debería de estar en el árbol arriba. A lo mejor se cayó, ¿verdad? A lo mejor se cayó. Tienes totalmente de... ¡Oh! ¡El Onix! ¡El Onix! ¡Este Onix! ¡Bueno, bueno! ¡Eh! ¡Súbate, amigos! ¡Eh! ¡Está bastante bien hecho, eh! ¡Pokémon! ¡La aventura comienza! ¡Pikachu! ¡Pikachu gualdito! ¡Pikachu gualdito! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ey! ¡Se ve curioso, eh! ¡Ahí estamos! ¡Como de que no con mucho gusto! ¡Saliendo a la aventura a Skepchu! ¡Ya de 30! ¡Ok! ¡Ah! ¡Mi Charmander! ¡No! ¡Está medio raro mi Charmander! ¡Está muy raro mi Charmander! ¡Está muy raro mi Charmander! ¡Pero bueno! ¿Qué tal sale Charizard y está épico? Estaría bueno, ¿eh? ¡Tatá! ¡La aventura comienza! ¡A ver! ¿Dónde nos encontramos en esta ocasión? Bueno, ese Ash Kepchu ya tiene unos 37 años, ¿eh? Yo creo Ahí anda buscando a su presa ¡Eh! ¡Pikachu gualdito! ¡A ver! Yo creo Que están así hechos Porque se basan más En cómo serían en la vida En la vida real, ¿no? Tomando en cuenta La fisionomía De los... De los animales De la vida real Una tortuga Una salamandra Eh... Y ese tipo de cosas Pero bueno, ahí lo tenemos ¡Toma! ¡Ándale! ¿A la primera, chicos? ¿O qué? ¿A la primera? ¿O no? Se lo llevó, ¿eh? Bueno, bueno Ese tiene un brazo Incredible, ¿eh? ¡Balbasaur! ¡Uh! Ese se ve bueno, ¿eh? ¡No! Este sí me gustó más, ¿eh? Sus ojos ahí Rojísimos Rojísimos Y sí es como Con un tipo rana sapo Y con ahí Con algo Con algo en la cabeza Pero... ¡Ay! Bueno, bueno Lo atrapó Ya sé ¿Ya tiene todos los iniciales? ¡Bien fácil! No, bueno, bueno Y está en la ciudad, ¿eh? Donde... Donde es más complicado Pues atrapar a los Pokémon Ratata Ratata Yo creo que es Ratata, ¿eh? Este va a ser... ¡Oh! ¡Gastly! Perdón ¡Hunter! Este sí está mejor, ¿eh? ¡Haz tu lado! ¡Eres un inútil! Porque yo lo voy a atrapar ¡Y ahí te va! ¡Ah! ¡Lo fue a atrapar! Yo pensé que iba a pelear con él Pero no Bueno O sea, ahí tiene a su amiguito ¿Ya se hicieron compis, chicos? A ver, a ver Yo sí lo hubiera... ¡Ey, ey, ey! No, no, no Ese yo lo iba a atrapar Así es que regresame Lo que ese es mío Sí lo peleo Sí lo peleo, ¿eh? Sí lo peleo, amigos Que por cierto Los que luego están preguntando Que los Pokémon que están aquí abajito, chicos Estos Pokémon que están aquí abajito Solamente se pueden obtener en Twitch ¿Ok? Entonces, pues si quieres tener algún Pokémon Como todos los que tenemos por acá Pues pásate Pásate aquí a Twitch Porque, pues aquí Es la única forma de que los puedes obtener, nena Por ejemplo Yo soy Mewtwo Ahí estoy Véame, véame Aquí, por aquí estoy Mira, mira, Mewtwo ¡Oh! El Mewtwo Mira, aquí estoy, aquí estoy Bueno, se ve porque están ahí todos Pero vean Vale, vale ¡Quítate hasta un lado! Mira, fíjate ¿Ya te fijaste? ¡Oh! El Yara 2 Se ve bueno, eh Se ve bueno Y recordemos Este video Se hizo En el 2016 O sea, ya tiene sus añitos, eh ¡Ándale! Ahora sí La pelea comienza, amigos Ay, ay, ay Ya me dio miedo Aquí le van, amigos A ver, aquí le van A ver, aquí hagan una encuesta Una predicción Una predicción Rápidamente Vamos, vamos ¿Quién ganará? ¿El Piratash? ¿O el? El Mostachón El Mostachón, amigos ¿Qué clase de Pokémon tendrán? Vale, yo le voy Yo le voy a este que tiene a Hunter Yo le voy a este que tiene a Hunter ¡Ay, te va! A ver qué Pokémon tienen ¡Ay! Está el Hunter contra Charmander ¡Uh! ¡Se murió su Charmander! ¡Épico! ¡Qué épico! ¡Ay, no, no, no! ¡No te queme! ¡Oh, what! ¿Lo evolucionó? ¡No, no, no! Charmillion Ese Charmillion se ve mejor, eh Ese Charmillion se ve muchísimo mejor, amigos ¡Vamos, Hunter! ¡Hasta un lado! ¡No le pudiste dar! ¡Es un inútil! ¡Ah, qué inútil eres! Es que, amigo Tienes que ver Cómo yo me estoy moviendo Porque tengo un mostacho Y eso quiere decir Que soy más poderoso que tú ¡Ah, sí, cierto! ¡Ve Charmillion! ¡Ataque fuego! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡No, Hunter! ¡Regresa, Hunter! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va mi gran poder! ¡Ah, sí! ¡Se hicieron buenos compadres ellos dos! ¡El del mostachón! ¿Qué? ¿No hay decisión unánime? No me lo puedo creer Perdió el mostachón, amigos A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, espérate A ver, el mostachón Ajá, sí, sí, sí Se está despidiendo de eso, amigo ¿Pero este a dónde va? ¿Va a un lugar cerrado? ¿Hay una cerca aquí? ¿Te la vas a saltar, acaso? Creo que aquí es este Terreno privado, eh No puedes ir para allá, amigo No puedes ir para allá ¿Por qué se quiere ir para allá? Por favor, que se dé la vuelta Y que se dé cuenta de eso ¡El gimnasio Pokémon con Brook! ¡El líder del gimnasio, eh! Se lo que os hace Siempre al mejor Mejor que nadie más ¡Tun, turun! Déjale abajo Porque esto tiene copyright Ustedes no lo van a escuchar, amigos Pero yo sí ¡Tun, tun, tun! Atraparlos es mi ideal Entrenarlos... ¡Odish! ¡Mi Pokémon favorito! ¿Misty? No, no creo, eh Oye, ¿tú sabes dónde está el Brook? No seas inútil ¡Está por ahí! ¿No estás viendo? Ah, sí, sí ¡Oh, Yudu! ¿El Pokémon? ¡Waah! ¡Era el mostacho! ¡Qué giro! ¡Qué giro! Acaba de acontecer El día de hoy ¡Broke! Era Su amigo Su archirrival Pero entonces ¿Por qué capturó a un Hunter? Nada más, ¿verdad? Nada más, yo creo, eh ¡A Pokémon! ¡Oh, no puede ser! ¿Eres tú, acaso? ¿Eh? ¡Uy! Yo creo que sí, eh A ver, a ver, a ver Que saque su Onix, por favor Que saque sus cuartos, amigos ¡Oh! ¡Ya se puso serio! Cuando ya ven Que la gorra se ve Se va para el otro lado Esto ya cambia la situación, eh ¡Yo te elijo, Blastoise! ¡Oh, no, no me... ¡Oh! ¿Qué le pasó a mi Charizard, amigos? ¿Qué le pasó a mi Charizard? ¡No, no me lo crees! ¿Qué le pasó? ¡Ah, sí, papu! ¡Ahí te va! ¡Mi Super Onix! Continuará ¡Uy, uy, uy! Habrá Habrá segunda parte La verdad que lo dudo bastante Que, por cierto Ya vimos este videíto Ya lo vimos Así es que si lo quieres ir a ver Pues, este... Aquí estará apareciendo en la pantalla Espero que sí Y pues nada, chicos Por aquí dejaremos La reacción del día de hoy Estuvo bastante épico, eh Me gustó Me gustó, o sea Tomemos en cuenta Es del 2016 Cuando todavía esto Estaba empezando Yo creo que en su época ¡Uf! 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 Con que sí Estaban medio cricosos Los Pokémon Pero bueno Ni modo, chicos Así que bueno Vamos a dejar por aquí El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen ese poderosísimo like Y nos veremos En la próxima B-b-b-bye ¡Gracias! ¡Gracias!